Yo sé, vamos llegando con la vez de la victoria, yo sé, no clave duda que contigo es el camino, yo sé, que no estoy solo, hay un país que va conmigo. Justamente lo veníamos hablando con algunos profesionales, la necesidad de la transversalidad en el tratamiento de todo lo relativo a la discapacidad. Y creo que esa transversalidad está un poco reflejada en esta convocatoria. Nación, el municipio, el municipio como el espacio donde se desarrolla la vida del ciudadano. Y por supuesto incluir a todos. El espacio de la República Argentina fundamentalmente se administra primariamente por los municipios. A nivel de ordenamiento territorial, a nivel de accesibilidad, entendemos a la discapacidad como una problemática social que escapa solamente a la persona que la posee y a su núcleo íntimo, familiares y demás, sino que involucra a todo el conjunto de la sociedad. Y que depende también la interacción con esa sociedad. Y esa interacción se produce fundamentalmente en el espacio, en un espacio administrado por el municipio. Festejo la realización de este encuentro, agradezco a los organizadores y espero que sea de mucho provecho. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!